Aplicaciones para realizar contenido La primera, Preview, te ayuda a visualizar los videos o fotos que quieres montar antes de ponerlas en tu feed Segundo, Moho, te ayuda a hacer historias creativas Tercero, Answer the Public, te ayuda a hacer ideas de contenido Y la cuarta, CapCut, te ayuda a editar Reels, videos y TikToks